Ante la falta de solvencia económica del Gobierno Estatal, el mandatario Miguel Ángel Llunes Linares dio a conocer que solicitará tres créditos bancarios a corto plazo, mismos que serán saldados antes de que concluya su administración. Mencionó que las finanzas del Estado en estos momentos están en crisis debido a que ya se realizó un primer pago a diversos entes. Sin embargo, reconoció que falta aún por concluir pagos a diversas dependencias, entre estas la Universidad Veracruzana, Ople, Policía Naval, IPE y será en los primeros meses de enero que los pagos estén saldados. Los contratos que suscribiremos con tres bancos serán publicados en el portal de transparencia de nuestro Gobierno. Igualmente, se hará pública la aplicación de estos recursos. Anuncio al pueblo de Veracruz que cumpliremos puntualmente los compromisos de pago de pensiones, jubilaciones, sueldos, aguinaldos y otras prestaciones. En rueda de prensa, en Palacio de Gobierno, Yunes Linares mencionó que Veracruz atraviesa por una aguda crisis social y se ve reflejada en el desabasto de medicinas, la suspensión de programas alimentarios y la inseguridad. Recordó que existe un déficit de 7 mil millones de pesos. El abasto de medicamentos en clínicas y hospitales es mínimo. Están suspendidos los programas de vacunación. Se cancelaron los programas de fumigación y como consecuencia se dispararon las enfermedades transmisibles por piquete de mosca. Los programas alimentarios se encuentran igualmente suspendidos, en particular el de desayunos escolares. En el último año del gobierno anterior se dispararon la inseguridad y la violencia. Con imágenes de Jesús Carmona, para TI Noticias, Rafael Azayago.